Escucha mi ritmo Yo me enamoré de ti, no sé si eso es, pero siento bonito Música Yo hoy pienso mucho en ti, y quiero repetir Que siento bonito Todos nuestros años ya lo sé Pero me enamoré Y te amo a ti Cuando vas conmigo Siento bonito Si me tomas la mano Siento algo extraño Mil mariposas revoloteando en mi cuerpo Linda aventura es amarte a ti Contigo pierdo el miedo Me siento a gusto Sé lo que quiero Me gustas mucho Pues la verdad ahora me siento enamorado Pues esto es lo que siento por ti Yo hoy pienso mucho en ti Y quiero repetir Que siento bonito Todos nuestros años ya lo sé Pero me enamoré Y te amo a ti Cuando tú vas conmigo Siento lo bonito Si me tomas la mano Siento algo extraño Mil mariposas revoloteando en mi cuerpo Linda aventura es amarte a ti Contigo pierdo el miedo Me siento a gusto Sé lo que quiero Me gustas mucho Pues la verdad ahora me siento enamorado Pues esto es lo que siento por ti Pues esto es lo que siento por ti ¡Hey! 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 Gracias por ver el video.